Buenos días a todos, espero que estéis bien, como siempre os digo. Mirad, yo hoy de primer plato voy a hacer esto. Mirad, he cocido aquí durante 10 o 12 minutos estos risantes. Y he reservado aquí el agua de los risantes. Bueno, lo tengo aquí reservado el agua, ¿vale? De los risantes. Entonces, por otro lado, mirad, estoy aquí pochando 4 dientes de ajo y media cebolla. Lo estoy aquí pochando todo bien. Bien, y tengo aquí, mirad, 2 huevos cocidos duros. Y mirad, tengo aquí gambas. Tengo aquí unas gambas que voy a echar aquí. Las voy a echar aquí todas y lo voy a pochar aquí todo. Así, poco a poco, lo vamos a pochar todo. Bueno, como he estado cocinando, tengo la vitro cerámica que está un poco supe, la he adelantado un momento, ¿vale? Así, hasta luego no me llegáis. Pues siempre cocinamos, pues siempre se nos mancha. Obviamente, amigos, los que me conocéis. Bueno, mirad, bueno, pues pochamos aquí todo esto. La media cebolla, los dientes de ajo, las gambitas. Y esto, pues es una cosa que está muy buena y es muy fácil de hacer. Bueno, ya sabéis que los que me conocéis, la mayoría de la gente, sabéis que pongo vídeos que hacemos todos los días en las casas. Mirad, ahora voy a echar, aquí voy a echar un poquito de ajo picado, ¿vale? En esto para que coja el sabor, otro poquito de ajo. Aunque tengo ajo, voy a echar otro poquito de ajo, ¿vale? Aquí. Vale. Y ahora vamos a echar, mirad, ya los guisantes. Los guisantes los que queráis, claro. No más necesitaba estos hoy, pues estos, ¿vale? Bueno, como es una receta tan súper fácil, le vamos a echar un poquito de sal, a gusto de la sal, ya sabéis. Porque lleva un poquito de ajo que lleva ya de la cocción de antes. El agua. Mirad, echamos ya el agua de la cocción. El agua de la cocción, la echamos ahí. Por supuesto, como no, el pimiento, ¿qué os parece? De la vera, claro. El pimientito de la vera, amigos. Luego ya a gustos. Que ya sabéis que yo soy un poco exagerada para el pimiento. Pero bueno, ya a gustos, ¿vale? Eso ya, a nosotros sí que nos gusta el pimiento de la vera mucho. Y ahora pues mirad, vamos a echar aquí ya los huevos. Que se cueza como cinco minutitos aquí. Y emplatamos aquí. Y bueno, pues ya tenemos aquí nuestro primer plato hoy. ¿Vale? Bueno, pues nada, pues ya es emplatar, como os digo. Y ahora os mando una foto. ¿Vale? Venga, un besito para todos. Hasta luego. Cuidaros. Y ahora os mando una foto. Gracias.